Mil novecientos cuarenta y ocho Sábado noviembre veinte A Balvinita se la llevó Domingo Mora el teniente En ocasiones la había mirado cuando salía a comisión Y le decía hoy es tu niña me has robado el corazón Señor teniente no diga eso porque hasta miedo me da A más de todo yo soy chiquilla Tengo trece años de edad Cuando ya vio que era imposible Que Balvinas lo quisiera Dijo a su gente yo me la llevo Aunque por ella yo muera Al poco rato que caminaron Le puso vestuario de hombre Si te preguntan como te llamas Tu te pones otro nombre Ya me despido lindas morenas Del estado de Sonora Tengan cuidado mientras exista El gallo Domingo Mora